No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no. No, 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 no. La última copa es del galón Desde la música, música empezamos a sonar con la intención Te ponía a bailar Y la gente salta junto a los huevos, vamos a subir al calor Es que yo te escucho, pero no sé cómo hacer la próxima canción Es que se tomó de sonidos, nadie dieron por esa sensación La pista se retorce y torce la chamaca con su chamatón Con el ritmo local Y no queda ni un espacio, nada queda cuando suena esta canción